Ya estamos de vuelta aquí en Vía Pública y el coronavirus, ya desde la mirada más científica, desde la mirada más desde la salud directamente, cómo se comporta esta epidemia o pandemia a nivel mundial, estará a cargo en este segmento de Pablo González, que es académico de la Universidad Católica, investigador del Instituto Milenio de Inmunología. Pablo, gracias por estar aquí. Muy buenas. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Gracias, pues igualmente. Yo había estado con Pablo hace un tiempo, pero debo reconocer que entre medio pasaron las vacaciones, entonces yo no me acuerdo exactamente en qué momento habíamos conversado. Y Pablo, al entrar, me recuerda algo que es bien impactante. Pablo, recuérdanos tú mismo, la fecha. Creo que es entonces el 21 de enero. 21 de enero. De enero. Habían 200 casos y 4 muertos. 200 y 4 muertos. Hoy en día hay 3.000 muertos. Y 90.000 casos confirmados. Y 90.000 casos en el mundo. Antes estaba solo en China. Así es. Solo en una ciudad de China, ¿no es así? Así es. Y hoy en día está extendido por los 5 continentes. Así es. Todo menos Antártica. Ya. Y China está preocupada ahora de la importación de nuevos casos. China ha logrado reducir los casos internos dramáticamente. Ha hecho un excelente trabajo. De hecho, ejemplo para el resto del mundo de las medidas que tomaron, sumamente extremas, medidas que en otros países pueden tomar, pero que ha demostrado ser eficaz. En fondo, en contener el brote interno de este virus. Y están preocupados ahora de que, eventualmente, contagiados desde Italia, por ejemplo, otros países, Irán, Corea del Sur, puedan entrar nuevos casos a China y crear nuevos brotes. Pablo, hemos visto toda la trayectoria, pero también cada ciertos días nos desayunamos con noticias que no esperábamos, desde la ignorancia, pero también la ciencia no lo adelantó. Por ejemplo, hemos visto personas que han recaído. O sea, gente que supuestamente se había sanado de su virus, de su resfrío. Digámoslo porque es parecido a una influenza. Se mejoró la influenza y dos semanas después lo volvió a tener. Eso primero. Hemos visto gente, o se ha sabido de gente, que tiene el virus y que no ha viajado ni ha tenido contacto con personas de los países infectados. Entonces dicen, bueno, entonces a lo mejor estaba. Y es un caso de un sevillano. Entonces parece que el coronavirus estaba aquí antes de que esto fuera conocido. Cuéntanos de estas novedades. Hay algunos casos excepcionales que, la verdad, van a ser casos de estudio. Creo yo. No son la regla general, sino son más bien la excepción. Y esto también ocurrió con otros virus. Por ejemplo, con ébola. Se descubrió mucho tiempo después de conocer ébola. De hecho, ya en etapa avanzada del brote que hubo en África, de que ese virus, por ejemplo, se alojaba en el ojo. En el ojo de las personas. Y permanecía activo en el ojo porque a una persona le cambió el color del iris. Descubrieron que el virus estaba ahí latente. Entonces, son casos excepcionales que, en fondo, casos de estudio que nos ayudan a aprender más sobre estos virus y sobre particularidades que se dan en algunas personas y después se descubre por qué se dan a esas personas y que hace que haya esta diversidad de manifestaciones. El otro aspecto, mencionas tú, tiene que ver un poco tal vez con la incubación del virus. Hay personas que, aparentemente, han tenido el virus y ni se han dado cuenta. Han tenido efectos muy leves y, por tanto, son buenos transmisores del virus, de forma excelente. Y, por tanto, han podido introducirse el virus en algunos países sin que se hubiese notado. Sin que se hubiese pesquisado en la frontera. Si llega una familia de Italia hoy a Chile, en el avión de la mañana, y les toma la temperatura... De hecho, conversé con una persona que venía llegando con su familia. Le tomaron la temperatura, no tenía ni él ni ninguna de las otras personas temperatura. Los hicieron hacer un catastro un poco de relación desde donde venían. En fin, decían que venían de Italia. Y, bueno, después se fueron. Y creo que eran cuatro personas, cinco personas. Entonces, algunos se fueron a, qué sé yo, a su trabajo. Otros se fueron a su... Eran niños, todavía al colegio no, o no sé si habían entrado. Y, eventualmente, lo tienen latente o lo tienen silente, como dices tú. Entonces, ¿estamos controlando? ¿Se puede controlar? Porque a lo mejor a esa persona se le manifiesta pasado mañana. Sí, la mayoría de los casos se ha mostrado que sí se puede. Siempre también hay una advertencia a la persona que tiene este potencial riesgo de ser un portador del virus, de que tome automedías de ir controlando su temperatura, ir realmente pesquisando si se siente distinto al día anterior, si es que se siente particularmente, no sé, afiebrado. Y, en esos casos, que tome la medida de, en fondo, autocuarentenarse. Es una autocuarentena, o evitar la exposición o la interacción con muchas personas. Pero muchas de estas prácticas dependen, en fondo, de la persona, de la conciencia de la persona. Te voy a poner el caso, Pablo. Tú llegaste hoy día en la mañana de Italia, tú no has presentado ninguna molestia, ninguna temperatura, nada. Si tú dijeras, yo quiero ser súper consciente con los que me rodean. Y estamos hablando de muchas personas. Usted vaya al aeropuerto y vienen aviones llenos de gente que un altísimo porcentaje viene de países donde el coronavirus ya está presente. Es decir, no estamos hablando solo de Italia. Estados Unidos hay pocos, pero hay... China viene mucha gente de Italia, o que han pasado por Italia muchos. ¿Tú qué harías? No tienes ningún síntoma. La suerte, por mi trabajo académico, yo puedo decir que por precaución me voy a llegar en casa. Podría hacerlo. Ya, ya. Pero... No todos pueden. Segura no la... Tú eres una persona que tiene que ir al trabajo. ¿Qué harías? A ver. ¿Qué medidas tomarías? Bueno, me controlaría todos los días mi temperatura. Segura, del primer momento que me siento más o menos febril o incómodo, me quedo en casa. O sea, lo primero es tratar de evitar la concurrencia de espacios masivos donde yo pueda transmitir este tipo a otra persona. Entonces, del momento que me quedo en casa, tengo que ver cómo progresa esta manifestación clínica sobre mí. Si es que el asunto me empiezo a sentir realmente mal... Bueno, ahí ya estamos hablando de otro cuadro, otro asunto. Exacto. Y ahí ya, en fondo, hay que idealmente buscar un teléfono de contacto en el MinSAL, en la página de MinSAL, que tiene una página muy bien desarrollada en el tiempo, sacando muy buena información sobre derribar algunos mitos, también como informar qué se está haciendo activamente como medida del gobierno y consultar si es que es medida seguir de ahí en adelante. Lo ideal es no ir al hospital a menos que realmente sea necesario. y también una persona que tiene la manifestación del coronavirus, la idea es que no vaya al hospital a transmitirle el virus a quien está en la sala esperada. ¿Puede ser que tú te contagies y que no se te manifieste? O sea, que lo tengas pero nunca se despierte en tu organismo. Sí, bueno, que tarde o temprano se va a ir de mí. Estos virus son persistentes. No son virus que quedan de por vía como algunos otros virus. Los virus herpes se quedan de por vía. Hay muchos virus herpes y todos tienen al menos un tipo de virus herpes. Estos virus se resuelven. En la sala de la larga, el sistema inmune le gana, logra erradicar el virus del organismo. Entonces, es posible que yo tenga el virus y no tenga los síntomas. No tenga los síntomas más graves. Tú estuviste en Irán la semana pasada. Tienes el virus, no lo sabes, no se te ha manifestado nada. ¿Cuánto tiempo puede vivir en tu organismo este virus hasta que muere? Sin que se haya manifestado en un coronavirus. El tiempo es bastante amplio. Se ha calculado entre 2 y 10 días. 2 y 10. 2 a 10 días de incubación hasta los síntomas o hasta que ya no se ven los síntomas y se resuelve, la persona lo controla. Hay que recordar aquí que 8 de cada 10 no sufren manifestación clínica severa. Aunque lo hayan tenido. Sí, lo resuelven. Y esa persona, para ella quería ir, yo lo tengo, más no se me manifiesta, y a lo mejor no se me va a manifestar nunca, nunca supe, ¿y yo puedo contagiarlo? Depende de qué tan productivo soy de virus. O sea, si yo me pongo a toser, a estornudar, el virus manifestándose, en fondo, tratando de pasar a otra persona. Sí, pero acuérdate que yo no se me manifiesta, o sea... Sí, en esos casos es bastante menos probable. Significa que también la carga viral que yo contengo no es suficientemente alta. Mi sistema inmune le está ganando al virus y, por tanto, el virus no tiene esta posibilidad de salir. Ah, ya, o sea, no debiéramos esperar que alguien que no manifieste el coronavirus pueda contagiarlo, aunque lo tenga. Exactamente. El típico individuo altamente contagioso es el que está con rinorrea, con secreción de sal, que está tosiendo, está estornudando, está estornudando mal, ¿cierto? Está tocando la superficie, está haciendo todo mal. Estornudar mal es estornudar así. Exactamente. O abierto. Eso es malo, o abierto ya, eso es mal, es maleducación además, pero además es malo desde el punto de vista del virus y hay que hacerlo así, ¿no? Sí, ¿no? La parte interna del COVA. Sí, es así. Lavarse mucho las manos, la mascarilla, en fin. Alcohol gel también puede ser si no hay jabón. Es, por lo visto, este respecto del SARS, ¿no es cierto?, por ejemplo, que es un antecesor. Es mucho más contagioso, pero mucho menos mortal. Así es. Explícanos, Pablo. Bueno, eso sucede con este y otros virus. También sucede, por ejemplo, con el virus de la pandemia influenza, la influenza porcina. Fue sumamente contagioso, lo tuvo en medio mundo. Lo tuvo en medio mundo, ¿no? Exactamente, lo tuvo en medio mundo, pero no era altamente letal, por suerte. Entonces, esta combinación, generalmente se da siempre uno u el otro. Y tenemos casos como ébola, que es un virus muy letal, pero también no muy contagioso, a menos que se manipule realmente mal a la persona afectada. Y el caso aquí se repite con un virus no tan letal, pero altamente infeccioso. Cuando hablamos de un virus altamente letal, el ébola, ¿qué porcentaje de mortalidad? Hasta 50%. El MERS tiene un 35%, que es un virus emparentado con este COVID-19, y el SARS un 10%. Y este, un 0... 2%. 2%, ¿no? Así es. Esto es un 2%. Y esa es la mortalidad. Así es. Entonces, uno de cada seis va a manifestar síntomas pesados severos que van a requerir asistencia probablemente al hospital. Perfecto. Y un 2% va a tener letalidad, y esto se ha ido observando que son más bien los adultos mayores, personas que tienen comorbilidad, que tienen asociado otras infecciones, otras problemas congénitos cardíacos, pulmonar, hipertensión, diabetes. En fondo, el mismo grupo de riesgo que se les pide vacunarse contra influenza. Entremos en eso de la mortalidad y hagamos un zoom sobre la mortalidad misma y la dividimos en segmentos etarios. Entiendo que en niños muy chiquititos... No, prácticamente no hay mortalidad. Y estuve leyendo que del 70 años hacia arriba es 14,5%. Es decir, toma ya proporciones bastante... Claro, pero de los muertos son la mayoría. De los muertos la mayoría son adultos sobre 50 años. Y de esos muertos, la mayoría sobre 50 y muy focalizado sobre 70. O sea, es decir, hay una relación directa por la edad. De esas personas muertas, ¿hay ya información qué porcentaje tenía una enfermedad de base lo suficientemente complicada? Generalmente ha sido alta. Ha sido gente hecha... En Estados Unidos lo que está ocurriendo es la mayoría de las muertas. Ahora creo que cuatro de los seis casos son en una casa de cuidado. En fondo, y hay gente que... Estaba delicada. Exacto, con 50 años. O sea, tampoco no hay gente muy edad, pero que tenía alguna otra condición que requería de un cuidado especial. Entonces este virus sin duda se aprovecha de alguien que no tiene un sistema inmune en buen estado y a esa persona le afecta mucho más que a una persona sana que tiene un buen sistema inmune. Si el 21 de enero que conversamos había 200 casos en el mundo y hoy día hay 90.000 y vemos que, no sé, solamente Latinoamérica, México, Ecuador, Brasil, no sé si Colombia... No, Colombia todavía no. No, Colombia todavía no. Y uno dice, bueno, es cosa que llegue a Perú, a Colombia, a Chile, a Argentina, a Uruguay y así en otros continentes. ¿Cómo en estos virus, cómo se logra el punto de inflexión? ¿Cómo el mundo logra el punto de inflexión? Porque parece que fuera solo creciente. Sí, el punto de inflexión, se ha demostrado que existe un punto de inflexión para este virus y está en nuestras manos, por así decir, en el control que podemos hacer, medidas que se pueden tomar de aislar a aquellos que están infectados y evitar la aprobación y contactar a aquellos con quienes estuvo este virus. Y es por eso, en parte, al parecer, el hecho de que la Nación Unida, la OMS, no ha querido declarar pandemia. Ha habido hortas discusiones en torno a esto, ¿por qué no declaran pandemia si acabamos de decir que el virus está presente en todos los continentes, salvo la Antártica? Es como para declarar pandemia. Y en parte es porque no quieren, en fondo, comunicar como que ya se ha soltado la esponja, que ya no hay vuelta atrás, que esto es irreversible, que va a estar en todos lados, sino que todavía hay una oportunidad de que podamos controlarlo. Y está, derechamente, en nuestra capacidad, el tomar buenas medidas, el poder contener el virus y evitar así una propagación masiva. Y de ahí, en gran parte, es la razón por la cual no se declara la pandemia. Bueno, vemos la prueba, por ejemplo, traigamos el asunto a Brasil, que fue un caso a fines de la semana pasada. No sé si se produció otro. Creo que han tenido más casos, sí. Sí, pero no creció de manera así explosiva, no tenemos mil casos en Brasil. Exacto, están muy atentos y lo pesquisaron, obviamente. Y es un país inmenso. Sí. Ahí podríamos ver que se disparó, y no se disparó. En Ecuador, otro tanto, en México, me parece haber leído cuatro o cinco casos. Sí, también. Es decir, China demuestra que es capaz de controlarlo. No sé si se le hace un anillo. Bueno, en parte la no declaración de pandemia también es por los números. O sea, la OMS enfatiza, tenemos en China 80.000 casos de una población de 1.4 mil millones de personas. O sea, es despreciable. Entonces, por eso indican que esto no es algo que está suelto, que se salió de las manos, sino que es controlable con las medidas necesarias. Yo me acabo de enterar de que Chile está enviando también a gente del Ministerio de Salud a entrenarse a China para ver el tipo de medidas que han tomado allá y que han dado resultados. Porque, aparentemente, si bien son bastante drásticas las medidas, y nos preguntamos si seremos capaces de tomarlas, hay que aprenderlas y ver qué se puede hacer. En los mismos meses se indica que cada país tiene que buscar qué medidas le son efectivas. Pero tiene que trabajar en buscar medidas efectivas. Claro, me imagino que hay medidas distintas para países distintos, porque están viviendo, por ejemplo, climas distintos del hemisferio norte y del hemisferio sur. Sí, tenemos mucha suerte de que me han preguntado mucho esto de la temperatura, de si es que la temperatura afecta o no. El virus son múltiples factores, principalmente temperatura y humedad, son los que más afectan. Estos virus a menor temperatura duran más tiempo, entonces si van una gotita y esa gotita hace menos calor, se evapora menos, hay más humedad, la gotita dura más tiempo, suspendía y puede llegar a otra persona con mayor probabilidad. Con más frío dura más. Dura más, exacto. Con más humedad también es más favorable para el virus. Entonces estamos en una condición actual aún de altas temperaturas y estamos en un clima bastante seco, en la región metropolitana, en la región central. Esto varía en Chile y a medida que va llegando el invierno va a llegar la humedad y va a llegar la baja temperatura. Y esto van a ser condiciones propicias para la presencia y propagación del virus, porque también una cosa es que llegue y de ahí se propague. Entonces puede llegar y... Pablo, se está trabajando, me imagino, en vacunas, ¿no? En alguna vacuna. ¿Y se parte de algún punto o se parte de cero aquí? ¿O te sirve lo que estás haciendo con influenza? ¿O es a partir de la que se usó en SARS o en alguna de estas? Muy buena pregunta. Actualmente yo he contabilizado unas siete iniciativas, también un poquito más, a nivel mundial de generación de nuevas vacunas contra coronavirus. Incluso en Chile tenemos, coincidentemente en el instituto al cual pertenezco, hay un grupo de investigadores muy destacados que está trabajando en una nueva vacuna contra coronavirus, basado justamente, como decías tú, en tecnología o conocimiento previo para otros virus respiratorios. Entonces aquí en el caso de ellos tenían una vacuna contra el virus respiratorio sincicial. ¿Que también es coronavirus? No, pero... Porque son seis los coronavirus, me explicaste la otra vez. Sí, este es de otra familia, es un mono negavirales, comparte algunas similitudes en el tipo de material genético, bueno, el tipo de infección respiratoria que produce. Entonces de ahí, esa coincidencia, ese sobrelapamiento de efectos que produce en el humano, ayuda justamente a que el conocimiento previo pueda utilizarse para generar nuevas soluciones. Entonces también esa es una, hay otras en el mundo en el cual están preparando vacunas contra SARS, o entender más SARS que desapareció, el SARS-1, este es el SARS-2, ¿cierto? De hecho el nombre formal científico es SARS-Coronavirus-2. Y ahí colombesas estuvieron peleando quién le ponía el nombre y cuál era el nombre. Entonces hay gente que trabaja en el SARS-1 también, trabaja en una vacuna, y ese conocimiento sirve también para establecer las bases de una nueva vacuna. Ahora, hay que considerar que quien vaya a crear la vacuna, que no es inmediato, tarda tiempo, hay ensayos de seguridad y efectividad que hay que hacer, y cada iniciativa va a tener prioridad en la región donde se está desarrollando. Entonces es muy importante también que como región, como Chile, también invertamos esfuerzos nosotros en buscar una vacuna que nos pueda beneficiar a nosotros, o la región, en los plazos que nosotros también necesitamos. Y con las características que se den para Chile, que ya explicaste que son distintas a las que se pueden dar en China, por ejemplo. Exactamente. Y a un costo asequible a la población, hoy Estados Unidos se juntaba Mike Pence, el vicepresidente, con farmacéutica, y hablaban de una vacuna alcanzable, no gratuita. Entonces, claro, y prioridad va a ser primero obviamente local y después más global. Entonces es importante que se descentralice la producción de vacunas, que también regiones como la nuestra, o Chile, tenga capacidad de producir vacunas para los intereses nuestros, de nuestra salud. Pablo González, académico de la Universidad Católica, y investigador del Instituto Milenio Inmunología, especialista en virus. Como usted se habrá dado cuenta, le agradecemos mucho. Esperemos que la próxima vez que nos veamos, el aumento no haya sido tan explosivo como el que tuvimos en casi dos meses, que nos vimos la última vez. Sí, es encantado de estar aquí. Gracias, Pablo. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública.